Referido a los que votaron en contra de sus intereses, les voy a desfigurar un poema a Guillén. Qué triste es saber que la alienación existe. Bueno, yo creo que hay una emergencia de coyuntura que es referido a una carta en relación a que se levante el cerrojo como para que podamos pagarle a los ingresos. Y yo creo que Carta Abierta tendría que sacar una carta donde el tema central fuera ese y el título que propongo es La Patria en Peligro. En los programas de televisión, estoy viendo que de repente en TN invitan a un guirnerista, que de repente está Navarro hablando como si estuviéramos bajo el gobierno de Cristina, que el gato silvestre está invitando, por ejemplo, ya estaba Horacio Josami, que es un peligro kirchnerista. Pero junto con eso, lo que me hizo pensar es que el gobierno de las corporaciones, no el de Macri, es el de las corporaciones, es un gobierno con contradicciones. No podemos olvidar que las dos guerras mundiales, que se llama interimperialista, fue guerra entre corporaciones. Entonces, ¿por qué están estos personajes que Navarro, por ejemplo, tiene el mayor índice de escucha? ¿Por qué? Y porque las corporaciones seguían por la plusvalía. Entonces, a Navarro lo dejan porque deben tener auspiciantes que deben pagar muchísimo y no quieren renunciar a él. Lo que pasó con Víctor Hugo habrá sido mucha presión sobre Continental, porque si no es inexplicable que una radio se prive de un opinador político que captaba tantos oyentes con lo que implica de pagar a los auspiciantes primas elevadas. Pero también me llamó la atención del bajo nivel formativo de los cuadros del PRO. En este mismo programa del Gato Silvestre y en otros programas del Gato Silvestre, vi que las opiniones de los representantes del PRO, por ahí legisladores o por ahí diputados, era repetir consignas, no tenían formación. Bueno, si le dejaban hablar un poquito más a Josami, los tipos se tenían que ir avergonzados, no tenían argumentos. Entonces pensé, bueno, por un lado el PRO es un partido que no tiene cuadros porque es joven, tiene más de ocho años, debe tener unos quince años, veinte años y no llegó a formar cuadros. Pero por otro lado pensé también que representa el PRO a los dueños del sistema capitalista porque el sistema capitalista tradicionalmente son dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado y el polo dominante siempre fue la burguesía. Estos representan a la burguesía, tienen de ahí una legitimidad como si hubieran dado un golpe de Estado. Arrasan con las leyes porque son los dueños, se sienten los dueños y Macri actúa así, a pesar de que Macri en realidad es, digamos, un personero más allá de que él también sea un miembro de una corporación. Los conflictos que vemos entre los diferentes funcionarios del macrismo, de Cambiemos, en realidad son expresiones de los conflictos entre las corporaciones. Cada corporación tiene su lugar en el gobierno y esto representa los intereses de corporaciones enfrentadas. Por eso hacen los latrocinios que hacen, por eso despiden, por eso arrasan leyes, por eso sacan decretos de los que se les cante. Esto genera desastres. Son los desastres que a ellos mismos los condenan. Milagro Sala hoy es una líder mundial, es un referente mundial, no sólo porque el Papa le mandó, sino porque ya en las Naciones Unidas se está cuestionando lo que hicieron con Milagro Sala. ¿Y por qué lo hace? Porque son los dueños del sistema, así actúan. Entonces, el compañero Comada habló la vez pasada del miedo, del miedo al vestido. ¿Y qué es correcto? Hoy se dijo el miedo genera terror, el terror paraliza, pero también quiero recordar lo que dijo Perón. El gato es un animal cobarde, es miedoso, huye ante la primera situación hasta que está acorralado. Cuando está acorralado se transforma en una fiera que puede atacar al rival más poderoso que puede existir. esto lo está haciendo Macri y si no logramos unirnos y organizarnos es posible que pueda llegar a haber un estallido. Lo que Perón dijo hacer tronar el escarmiento, es mejor que estemos organizados porque la reacción de las víctimas que somos prácticamente todos salvo las clases concentradas van a reaccionar. Vamos a reaccionar. Gracias. Gracias.